Sigo pensando en las cosas Que dije No quiero alejarme De ti Llevo otra noche Sin poder dormir No quiero Alejarme De ti Y no puedo olvidarme No quiero olvidarme De ti No imagino mi vida Sin ti Y no puedo olvidarme No quiero olvidarme No puedo sacarte de mí No imagino mi vida Sin ti Sigo buscando Volverte a aprender No quiero perderte No quiero perderte Sigo buscando Volverte a aprender No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte Sigo pensando en las cosas No quiero perderte 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 No imagino mi vida sin ti Sigo buscando volverte a aprender No quiero perderte, no quiero perderte Sigo buscando volverte a aprender No quiero perderte, no quiero perderte Sigo buscando volverte a aprender No quiero perderte, no quiero perderte Sigo buscando volverte a aprender No quiero perderte, no quiero perderte No quiero perderte, no quiero perderte No quiero perderte, no quiero perderte No quiero perderte, no quiero perderte